No podemos entrar a ejercer nuestra tarea porque el presidente anunció en cadena nacional el cierre de Telam, no lo puede hacer legalmente como se está haciendo, pero como está el DNU vigente, se aprovecha de eso y hasta que no se voltee el DNU puede hacer esto. Para mí silencian Telam porque lo que están haciendo es un brutal ajuste y para eso necesitan que no haya medios de comunicación que lo informen. Telam es el corazón del sistema informativo argentino, es garantía de federalismo, de pluralidad de voces, de libertad de expresión, lo decían algunos de los secretarios generales de las centrales sindicales que intervinieron, si Telam no está, los grandes medios de comunicación de muchas cosas no se hacen eco. Esta agencia tiene más de 78 años de existencia y este silenciamiento que quieren hacer a la agencia pública no registra antecedentes en la democracia. Así que vamos a hacer este acampe y probablemente en la asamblea tomemos decisiones acerca del plan de lucha que posiblemente incluya, como dijo nuestro secretario general, un servicio informativo. Siempre al lado de los trabajadores, de las trabajadoras, siempre tuvimos la solidaridad y por eso la quiere hacer callar compañeras y compañeras, con el compromiso de todas las clases trabajadoras, de las centrales sindicales, Telam no se va a cerrar. Una perversión más de este gobierno que no vamos a permitir porque a lo mejor el presidente Milley no sabe que los trabajadores que nos hicimos de abajo y que amamos lo que hacemos, luchamos y que el colectivismo es parte de lo que somos. Vamos a hacer un servicio propio, vamos a ponerlo en funcionamiento los trabajadores y trabajadoras justamente para mostrar que Telam va a estar de pie y que el sistema informativo argentino necesita de Telam. Nosotros vamos a defenderla y Telam no se va a cerrar porque sabemos que los argentinos van a entender la importancia que tiene.